¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Querédlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis? Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la aflicción de lo que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo.